¿Qué significa para Tare ser como Chávez? Estamos definiendo eso, ¿no? El partido nos dio esa tarea además. ¿Qué significa para ti ser como Chávez? Primero, tener la humanidad que tuvo el comandante Hugo Chávez. Y cuando digo la humanidad, digo de su alma pura. El comandante Chávez fue un hombre de alma pura. Fue un hombre desprendido. Pero ser como Chávez es ser eso, desprendido. Es dejar el corazón, dejar el alma, dejar hasta lo más preciado, la familia. Dejar todo por el interés supremo que es la patria. Ser como Chávez es eso, para mí. Ser como Chávez es ser batallador y vencer. Tener la convicción de vencer ante cualquier adversidad. Ser como Chávez es entender que las grandes responsabilidades que la historia nos ha colocado no es para la satisfacción de un ego personal. Es para la satisfacción del pueblo general, de un proyecto histórico, de un proyecto emancipador. Ser como Chávez es entender que hoy estamos escribiendo una nueva historia, de una nueva humanidad. No es cualquier historia, no es un gobierno de turno o una página más. Es, Correa lo decía, es una época de cambios, no es un cambio de época, no es una época de cambios. No es una época de cambios, es un cambio de época, un cambio de humanidad. Un cambio de humanidad. Ser como Chávez es eso. Ser como Chávez es apostar a un mundo más humano, donde impere la justicia entre iguales. Yo creo que ese es el gran desafío de todos los revolucionarios. Hacia allá. Y tenemos... No podemos fallar. Y yo creo que también ser como Chávez es no fallar. No fallar porque él lo hizo. Ese gigante lo hizo. Y cumplió su juramento. Nunca se nos olvidará sus palabras. Me consumiré gustosamente al servicio del pueblo. Y así fue.